Las autoridades venezolanas dispersaron una protesta que se llevaba a cabo en la Plaza Tres Gracias, en Caracas, en solidaridad con Óscar Pérez, el insurgente que se opuso al gobierno de Nicolás Maduro, que fue abatido en un operativo en el municipio caraqueño del Junquito. Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos y perdigones de goma con el fin de dispersar la manifestación. Un grupo de jóvenes cortó las calles cercanas a la Universidad Central de Venezuela y se enfrentó con piedras a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, que respondió con los gases y los perdigones. Hasta el momento se conoce de forma inmediata si la refriega dejó heridos. El pasado lunes, Pérez y su grupo, que incluía a una mujer, fueron cercados en un chalet de la localidad caraqueña del Junquito, cercana a los estados de Vargas y Aragua, en el norte del país.